Hola, venimos de Colombia, Yolanda Gómez Mendoza, somos profesores universitarios de la universidad que forman los maestros en Colombia. Vamos a participar en varios paneles en el campo de la educación popular, de los movimientos sociales y de las movilizaciones en defensa de la educación. Para nosotros el foro es un espacio muy importante porque nos permite tener una mirada latinoamericana de nuestros problemas, pero también una perspectiva y un horizonte de sus soluciones. Y pues es un espacio de encuentro, de reflexión y de debate formativo para todos. El foro también es para nosotros significativo en la medida en que podemos compartir con personas de Latinoamérica, en la búsqueda también de alternativas que revitalicen nuestra esperanza y la solidaridad entre las naciones que cruzan también situaciones difíciles en Latinoamérica.